Tu cara me transmite tu risa, siente que a mí tu sonrisa, tus ojos me lo han contado a todos. Los momentos que vivimos, que un día te borraste este libro de la mujer, 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 de la mujer. Sí, yo ahí te vuelvo a verte si es tan bonita, tu belleza me dejado sin palabras, es tan impresionante. Sí, yo ahí te vuelvo a verte si es tan bonita, tu mirada, mi vida, tu tristeza, mi vida, tu sonrisa, tus ojos me lo han contado a todos. ¡Oh, oh, oh! ¡Hey! ¡Hey, yo! Recuerdo que no están en mi cumpleaños, mi cantaje de repente, y delante de la gente repetida. ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!